Amatista es un proyecto de la constructora Solitec, ubicado en un exclusivo sector de Sabaneta. Marcela Ángel nos está acompañando hoy para darnos toda la información acerca de este hermoso proyecto. Bienvenida Marcela a Momento Inmobiliario. Hola Diana, Amatista es un proyecto que se encuentra en su etapa final de construcción. Acá les muestro la torre, se destaca por su color blanco, por sus láminas en acero envejecidas que conforman la zona de ropas de cada uno de los apartamentos. La torre cuenta con 33 pisos, tiene 4 niveles de parqueaderos subterráneos, en esta parte tenemos la parte de la recepción, el lobby que es a doble altura, luego contamos con 6 niveles más de parqueaderos y acá en el nivel 8 estarían todas las zonas comunes. Son 1000 metros en zonas comunes, allí vamos a encontrar 3 piscinas, cancha de squash, sauna y turco, gimnasio, juegos para niños y una zona de descanso. Y del nivel 9 hasta el 29 estarían las unidades de vivienda. Marcela, cuéntanos cuáles van a ser las áreas de los apartamentos y cómo están distribuidos. Tenemos áreas desde 99,88 hasta 142 metros. Todos los apartamentos tienen 3 alcobas, cada una con su baño, sala y comedor, cocina, zona de ropas y balcón. Los invito para que visiten el apartamento modelo y conozcan el plus adicional que ofrecemos en la iluminación. Tenemos luz LED en todo el apartamento y se puede manejar a través de cualquier dispositivo móvil. Para más información pueden visitar la página y los teléfonos aparecen en pantalla. Quedan los últimos apartamentos disponibles, así que los invitamos a Matista, innovación para toda la vida. Continuamos con más de Momento Inmobiliario.